Música Si te sientes preocupado, sientes la necesidad De mostrarle al mundo entero esta cruda realidad Ferrería entre la gente para luego corresponder Con sus sucios argumentos frente mal y tiesco que Que esta puta vida es muy diferente de entender Que esta puta vida es muy difícil de entender Que esta puta vida es muy difícil de entender Que esta puta vida es muy difícil de entender Que esta puta vida es muy difícil de entender Muy difícil de entender La valencia y la ambición se presentan otra vez No te quedes ahí parado, ves me echando en lo que haces Callejones sin salida, órdenes que obedecer Con sus sucios argumentos frente mal y tiesco que Que esta puta vida es muy difícil de entender Que esta puta vida es muy difícil de entender Que esta puta vida es muy difícil de entender Que esta puta vida es muy difícil de entender You and Paul Oh есто 분 O филь A A A A A A A A A ¡Gracias!